Los Estados Unidos felicita al presidente Bukele y al ejército salvadoreño, ya que el presidente Bukele anunció que en las aguas salvadoreñas se iban moviendo 25 millones de dólares en paquetes con polvo blanco, ustedes ya saben a qué nos referimos. Ya te contaremos más detalles sobre esa noticia, pero antes te contamos que unos atletas internacionales reaccionaron de una manera sorprendente, por el hecho que el gobierno del presidente Bukele ponga a trabajar a los presos en los escenarios deportivos que están siendo utilizados por los atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cabe recalcar que esos presos son parte del programa Cero Ocio, donde se encuentran los presos en fase de confianza que están en prisión no por temas de pandillas, sino por otros temas. Los atletas esto dijeron al enterarse de que los reos también realizan trabajos de mantenimiento en los escenarios deportivos. Los organizadores del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se suman al reconocimiento del plan que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele para la reinserción social de los privados de libertad en fase de confianza. La afición extranjera también visibiliza el trabajo de los privados de libertad, que además de brindar el mantenimiento al terreno de juego, han aportado a la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos. Lo que pasa es que El Salvador tiene el señor presidente de los presidentes, o sea, es un líder que ha demostrado los quilates de la capacidad del liderazgo que tiene. Y así se hace patria. Cometieron un error y le está dando la oportunidad que hagan algo por el país. Felicidades, me encanta. Los vi salir, cuando estaba comiendo los boletos, los vi que estaban saliendo de haber arreglado el campo. Muy buen trabajo. Felicidades. Los he estado viendo tanto aquí como en el polvorín, que me da mucho gusto ver que están contribuyendo a la sociedad. Con estas acciones, el gobierno ha puesto fin al ocio carcelario, poniendo mano de obra calificada al servicio de la nación y ahora de atletas nacionales y extranjeros para que tengan la oportunidad de trascender en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En más noticias te contamos que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que la Marina Nacional incautó una lancha a 525 millas náuticas al suroeste de la Bocana, El Cordoncillo. El presidente Bukele aseguró que esta incautación es la más lejana que se ha realizado de las costas salvadoreñas. Dentro de la lancha se encontraban seis tripulantes, tres de nacionalidad ecuatoriana y los otros tres de nacionalidad mexicana. Se estima que llevaban a bordo una tonelada de polvo blanco, valorado en unos 25 millones de dólares. Toda esta información es según lo que publicó el mandatario salvadoreño. Ante esa noticia también reaccionó la embajada americana en El Salvador. La embajada extranjera retuiteó la información del perfil del mandatario salvadoreño y dijo Esta exitosa incautación demuestra el compromiso y la eficacia de la Marina Nacional por reducir el narcotráfico. Extendemos nuestras felicitaciones. No olvides dejar tu opinión acerca de la información mostrada en este video.